Gracias. 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 Vamos ubicándonos, por favor. Vamos ubicándonos. Buenas noches, queridos colegas y amigos, quiero agradecer la cordial invitación a esta reunión federal de flebología de la Zafil, que tiene una particularidad que la distingue de todas las demás. Se hará en honor a la memoria de la doctora Silvia Viviana Abdala, o turca o turquita, como la llamábamos muchos de nosotros. Por una triste fatalidad del destino, nos dejó físicamente hace poco tiempo. Quienes la conocimos, la mayoría de nosotros sabemos de su gran dedicación a la flebología, a sus pacientes, a su familia, también a sus amigos, su voluntad y compromiso enorme para estar en todos los eventos de nuestra especialidad a lo largo de toda su vida profesional, siempre con una sonrisa y su presencia destacada. Hoy, con gran dolor y consternación, alzo mi voz para rendirle un humilde homenaje, en mi nombre y de toda la sociedad tucumana de flebología, la cual presidió en forma brillante. Será muy difícil de aquí en más buscarte en los salones y estrados donde se hable de flebología y no encontrarte. Pero con el tiempo quizás aprenderemos a verte cerrando los ojos y recordando tu legado. Quiero pedir por último a los colegas presentes un minuto de silencio en su memoria. Y un aplauso en su memoria. Gracias. Bueno, a continuación agradecer nuevamente a las autoridades de Zafil por esta reunión federal. Gracias Daniel Honorati, Diego Troper. Para esta reunión, que hemos venido todos los tucumanos, o muchos de ellos, vamos a empezar, vamos a tener tres oradores y vamos a invitar al doctor Emilio de Jardin, que va a ser el primero de nuestros oradores. Por favor, Emilio. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Comisión Directiva de la Zafil por esta invitación a Tucumán. Y especialmente muchas gracias por el homenaje de la doctora Viviana Abdala. El tema es ecodoppler venoso en miembros inferiores. Voy a mostrar cómo hacemos un examen ecodoppler y qué encontramos durante el mismo. El ecodoppler venoso es un método que sirve para diagnóstico, para tratamiento y para control de pacientes. Como dijo Stefano Ricci, la ecografía venosa es el método que más anatomía venosa nos enseñó después de la disección cadavérica. Nos enseñó, entre otras cosas, a conocer este elemento tan importante para el fleburgo como es el compartimento safeno. Limitado arriba por las fachas superficiales y abajo por la aponeurosis. Abajo, a la izquierda, vemos un corte transversal, facia superficialis, safena por aponeurosis, el signo del ojo egipcio. A la derecha, un corte longitudinal, venas safena y una tributaria epifacial. Se acepta ecográficamente que todo lo que está afuera del compartimento safeno no es safeno, si bien ves una creación de tipo de terminología después. El doble es un examen dinámico, no es un examen estático. Al paciente lo cambiamos de posición muchas veces. Posición de IP para investigar reflujos, posición acostada con la pierna rotada y flexada para trombosis. Acostado con la cabeza elevada a 30 grados, tren del embus reverso. Se eleva el torso del paciente a 30 grados, en algunos casos en forma selectiva para investigar reflujos. Y en otros lugares, cuando el paciente tiene algún tipo de impedimento físico para estar de pie. Y semisentado con las piernas apoyadas en un peldaño. Yo la escuché la primera vez a la doctora Barrelia de Francia esta posición. Es una posición que yo uso mucho personalmente para investigar. Las venas trombosas, las infrapatelares profundas y las perforantes distales de la pierna. Es una posición muy cómoda para el paciente y para el operador. Maniobras valsalvas solamente para la región inguinal y compresión distal para el resto del miembro. Los modos que están con letras amarillas son los modos que usamos en el examen diario. Mientras que los modos que están con letras blancas los usamos para presentaciones. Y por qué no decirlo para satisfacción personal de ver estas imágenes también. Ejemplos, perdón. Modo B, modo color, modo duplex y modo triplex. Modo power o modo energy. Algunos equipos son un power monocromo, como en este caso, el cual no muestra dirección de flujo. Mientras que abajo este es un power bicromo, flujo-reflujo. 3D. El 3D que usamos en filología no tiene nada que ver con el 3D que usan los traductores volumétricos de ginecobstetricia. Pero nos permite las imágenes, por ejemplo. Vena femoral, vena safena y todo el trayecto de la perforante. Y acá es una vena safena dilatada y trombosada. V-flow. El V-flow es un soft que tiene el equipo, aunque parezca un medio de contraste. V-flow viene de blood flow, o sea, flujo sanguíneo. Cuando le ponemos color a una vena o a una arteria haciendo ecodopler, lo que vemos rojo y azul no es la sangre real. Es algo que el equipo remeda. En cambio, V-flow sí es... Ah, tenía un pequeño video acá. Son los glóbulos rojos reales. Y hablando con colegas del país, es como que V-flow no encontró aún su sitio exacto en la patología venosa. Modo VIEW es otro soft que algunos equipos tienen. Un barrito siempre longitudinal que nos permite estudiar un vaso entre 30 y 60 centímetros. Este es un vaso de 30 centímetros de la vena safena interna. Bueno, cuando hacemos un ecodopler, brindamos la siguiente información de acuerdo a un consenso con estos conocidos autores. Unión safeno femoral y safeno popita, incompetente o competente. Importancia del reflujo de las venas safenas en sus diferentes segmentos. Localización y diámetro de las venas insuficientes perforantes. ¿Qué otras venas tienen reflujo? ¿Cuáles son las venas hipoplásticas, aplásticas o que han sido extirpadas? Estados de sistema venoso profundo. Presencia o ausencia de trombosis y dilataciones, aneurismas o ectasias. Algunos ejemplos. Esta es una ectasia, esta es una flexosidad. Acá hay que informar la localización, la longitud y el diámetro de la misma. Es un dato importante para la gente que usa fluvo extractores y también para los tratamientos endoluminales. Ejemplos de aneurismas. Aneurisma de la vena safena accesoria anterior, aneurisma de tronco gastrocnemio, aneurisma de perforante, esta es la safena y esta es la vena femoral. Y acá un modo vivo con un aneurisma sacular de la vena safena externa. Hipoplasias, corte transversal, signo del ojo egipcio, vena safena, tributaria epifacial, safena con menor diámetro. Abajo un corte longitudinado donde se ve la vena safena. Se continúa por el espacio epifacial con la tributaria y acá se ha puesto hipoplasica. O aplasia es lo mismo que recién. La safena desaparece del compartimento safeno como se puede ver en este modo vivo longitudinal. Bueno, desdoblamiento, los desdoblamientos de las venas ocurren tanto en el sistema venoso profundo como en el superficial. Las venas desdobladas pueden tener el mismo diámetro o diámetro distinto y pueden ser hipoplásticas, trombosadas, suficientes o no. Este es un ejemplo de una vena safena accesoria anterior duplicada en la que ambas ramas están insuficientes. Vena poplitea duplicada, vena femoral duplicada. ¿Cuál es la importancia de estas venas? La encontramos a las venas femoropoplitea en un porcentaje de 30 o 40% de las personas duplicadas. La importancia radica en el hecho de que cuando una vena se trombosa y no se recanaliza y la otra permanece permeable, el paciente cursa con un síndrome post-trombótico mucho más leve. Si bien se puede trombosar a las dos a veces. Bueno, en modo B también vemos las válvulas. Estas son válvulas normales, una hipoplasia valvular. Este es un paciente avalvulado, no hay imagen porque no había válvulas para ver, pero las venas avalvuladas profundas son venas de paredes suaves, homogéneas, lisas. Con este reflujo, poplitea y femoral. Bueno, a esto lo he puesto porque es una imagen que yo comencé a encontrar primero en pacientes operados y pensé que se trataba de neovascularizaciones post-quirúrgicas. Después lo empecé a ver en pacientes que no habían sido operados tan bien. Bien, yo informaba como trayectos anárquicos, pero después leyendo una literatura, me gustó este término, red distrófica plexiforme. Creería que son trastornos de la endiogénesis que se forman en estos pequeños vasos. Bueno, la vena safena mayor es una vena que termina en forma casi constante en la vena femoral común en la cara ante el interno de la misma. Mientras que la vena safena menor es una vena que tiene una terminación y un modo de terminación distinto en cuanto a la altura. Yo uso una clasificación muy clásica que arranca del piegue popliteo y la divide de 0 a 5 centímetros, de 5 a 10 y por arriba de 10. Bueno, ejemplos. Este es un corte longitudinal típico de la fosa poplitea donde se ve la vena safena, el tronco gastrocnemio y la vena poplitea. Acá una terminación común de la vena safena con el tronco gastrocnemio acabando en este tronco común en la vena poplitea. Abajo es una vena safena externa que por una rama corta forma un tronco común con la gastrocnemio y termina en la poplitea y tiene una prolongación posaxial. Y a la derecha una prolongación posaxial sin unión safeno poplitea. Estimativamente un 80% de las safenas externas que tienen reflujo tienen unión safeno poplitea. Y en cuanto a la terminología también lo pueden ver informadas como prolongación posaxial o extensión craneal de la vena safena. Y seguimos respetando la denominación de venas intrasafena o vena jacomini cuando termina la vena safena interna y si no directamente de prolongación posaxial si no llega a la vena safena interna. Otra vena que se ha beneficiado grandemente con la presión de la ecografía venosa fue la vena safena accesoria anterior. Es una vena que no existe en todas las personas y tiene distintos tipos de terminación. Este es un corte transversado donde se ve la vena safena accesoria anterior alineada con los vasos femorales constituyendo el signo de Bailei y esta es la vena safena mayor. Tiene diferentes tipos de terminación. La más común es esta, tronco común corto formado por la vena safena mayor y la safena accesoria anterior. Tronco común largo y terminación en forma conjunta paralela. Y el otro modo de terminar es directamente en el tronco safeno. Bueno, a estas venas las he puesto porque son venas que no forman parte de la rutina diaria de examen. Vena femoral profunda, la investigamos porque hay una trombosis de la vena femoral. Venas peroneas, cuando el paciente tiene dolor de la caída externa de la pierna y se ha descartado una neuralgia, una causa osteoarticular, hay que investigarlas, pueden estar trombosadas. Estas son las venas peroneas. Y las venas plantares también, cuando se descartó en el paciente una causa osteoarticular y tiene talalgia o dolor del arco o la bóveda plantar, hay que investigarlas. Y cuando encontramos una trombosis tibial posterior, retro e inframareolar, hay que seguir conectando porque a veces se extiende la trombosis a la vena plantar, especialmente a la vena plantar lateral, que es la que mayor diámetro tiene. Bueno, una de las grandes patologías que estudiamos con la ecografía es el reflujo, definido como regurgitación del flujo sanguíneo en sentido inverso al flujo de edad que es fisiológico. Se acepta más de 0,5 segundos para venas superficiales y perforantes y más de un segundo para venas profundas. Cuando encontramos un reflujo, hay que determinar, además del tiempo, la localización y extensión del mismo. Distintos tipos de reflujo. Reflujo total, las dos válvulas insuficientes. Reflujo univalvar, una insuficiente, la otra no. Esto corresponde tanto a la unión safeno-femoral como safeno-popita con dos situaciones, preterminal con terminal continente o terminal con preterminal continente. Bueno, acá muestro distintos tipos de reflujo. Este es el reflujo clásico. Por encima de la línea de vaso del abscissa se lo mide en segundos. A esto lo he puesto porque es una imagen que encontramos con mucha frecuencia. Se ve en venas safenas internas o externas de entre 2 y 4 milímetros con un reflujo de baja velocidad y prolongado. Después de leer un libro del doctor Pietravalo, tomé el término reflujo laminar. Yo antes me informaba como reflujo de baja velocidad, pero es muy frecuente verlo. Reflujo citodiastólico. Lo encontramos a veces también. Es un reflujo que cuando ponemos la muestra en una vena que drena, en una vena que tiene una disminución del calibre, ya sea por hipoplasia, compresión estínseco, trombosis, podemos ver esto. Si bien a veces lo vemos en venas normales. Cuando uno hace la compresión tiene esto y la relajación tiene esto. Yo lo he visto personalmente más de las veces que lo he visto en la vena safena externa por trombosis femoropoplitea. Safena mayor bicadiante. No hay reflujo, pero quería llamar la atención con esta imagen. Era una paciente que tenía una vena safena interna de 10 milímetros con una clínica muy importante, C2 de la CEAP, en el muslo. Y uno comprime, no hay flujo, pero no hay reflujo. Vuelve a comprimir, no hay reflujo. Entonces hay que investigar las venas profundas de esta paciente. Tenía una trombosis femoral apenas recanalizada en un corto segmento con una oclusión total del resto. De modo que esta safena es una vena safena bicadiante que está obviamente bicadiando la oclusión profunda. A veces lo encuentra. Bueno, el reflujo troncular, estábamos acostumbrados hace muchos años a que la insuficiencia venosa se formaba por un reflujo descendente como teoría unicista. Eso no es así. En todos los casos hay un gran capítulo de los reflujos tronculares de las venas safenas. Las venas safenas interna o externa pueden ser inyectadas a cualquier altura por cualquier vena. Vena perforante, vena linfoganglionar, varice pelviana. Acá hay algunos ejemplos. Esa es una vena safena que recibe una varice pelviana y se dilata. Y a la derecha una vena safena que recibe una gruesa perforante en el canal femoral y toma este diámetro. Un importante capítulo de reflujos tronculares de las venas safenas. Bueno, otras venas estudiadas son las venas perforantes que se definen ecográficamente como la visualización de una vena que parte la superficie a la profundidad atravesando la peneurosis. Ejemplos. Perforante de muslo, vena femoral, vena safena. Perforante de pierna, compresión, relajación, flujo, reflujo. Perforante del canal de Hunter, fena femoral, safena trombosada. Cuando uno encuentra una perforante tiene que dar la siguiente información. Localización del muslo y referencia en muslo, pierna, perdón, y referencia con respecto a un punto fijo. Los puntos fijos que usamos son el suelo y los pliegues, popliteo, inguinal y glúteo. Si es continente o incontinente. Si es de fugo de reentrada. El diámetro. De dónde a dónde va. A veces se puede decir de dónde a dónde va, pero en las perforantes, sobre todo musculares del muslo, es imposible encontrar el origen de las mismas. Y profundidad con respecto a la piel. Bueno, otro capítulo obviamente importante en la ecografía de venosas es el estudio de las obstrucciones o trombosis venosas. Trombosis venosa aguda, que presenta como signos directos material de baja ecogenicidad e impremiable al código color y ausencia de señal Doppler. Como signos indirectos vamos a encontrar aumento de diámetro, como en este caso. Una vena no compresible. El video creo que no va a funcionar. Bueno, quiero, a ver si, ahí está. Quiero recalcar que es un mayor que no hacemos más la compresión de las venas, se la ven muy bien ecográficamente, no hace falta comprimir para ver un tombo por el riesgo de embolia. Circulación colateral, como en este caso. Y similar ecogenicidad con tejidos vecinos. Ante el labo de trombosis venosa crónica, desde el conceso del año 2018 liderado por el orden Lierman en Estados Unidos, se habla de cambios residuales post-trombóticos o lesiones residuales post-trombóticas. Algunos ejemplos de imágenes, material endoluminal, hiper-ecogénico o heterogéneo, como en este caso, y diámetro reducido por la fibrosis post-trombosis. Ejemplos de venas trombosadas, safena interna y safena externa, en toda su longitud con cambios post-trombóticos. A esto lo he puesto, pues, un capítulo interesante. Sé que el doctor Segura habló hace poco en esta reunión de este tema, neovascularización post-trombótica. Los primeros trabajos de Labrópolo y su equipo del año 2012 hablaban de la presencia de fístulas arterias venosas en los trombos. Después apareció un trabajo de Brandao en que ya hablaba de neovascularización de la vasa vasorum. Hasta que apareció esta persona, no Casey, en Estados Unidos, y habla de estos vasos que en la cronología aparecen primero los arteriales y después los venosos. Quizás de ahí la confusión con fístulas arteriovenosas. Ella tiene una teoría que esto nace de la vasa vasorum y que va invadiendo el trombo y que podría obedecer a un patrón genéfico de pacientes que van a tener una repremialización más temprana. De todos modos, es lo que sabemos hasta hoy, este es el último publicado. Bueno, el efecto Rouleau es esto, esta imagen que vemos acá, que parece trombosis, pero no lo es. Un equipo librado por Igor Ignatiev en Fomina, perdón, Irene Fomina en Kazán, en Rusia, encontró esta imagen de la derecha. Ah, no la tengo. Al video. Bueno, esta imagen quería mostrarles. Cuando esto aparece en la unión safirofimoral y se hace valsalva o comp... Ahí está, mirá. Y ese elemento, llamado por ello, me parece un muy buen término, ecocontraste anatómico espontáneo, persiste en el sinus valvular, ocupando más de la mitad del mismo, ese paciente para ellos está en un estadio pretrombótico y entra en un grupo de estudio con duplex seriados y con dosaje de dímero D. Quiero destacar que en el país, el primer colega que habló de este efecto y lo asoció a estadio pretrombótico fue hace muchos años, el doctor Jorge Segura. Bueno, estas imágenes son imágenes que no son de venas, pero, perdón, no son de venas, pero forman parte de la rutina diaria del examen y a veces es un único motivo de pedido, edema linfático o linfedema. Estos son linfedema leve, un linfedema severo y estos son linfedema severo en modo DIU. Bueno, a veces cuando uno puede y la patología se presta, es de buena práctica hacer una cartografía, como en este caso. Esta es una vena femoral. El primer trayecto rojo es una vena hasta acá, una vena safena interna, en el compartimento safeno insuficiente, lo que se ve por debajo es un trayecto epifacial insuficiente, abajo la vena safena nuevamente normal en el compartimento safeno y lo que va a aparecer en línea de puntos, yo lo represento cuando el segmento está hipoplásico o aplásico. Con respecto a esto, a lo que no está en el compartimento safeno, no es safeno, hubo una discusión, lo hablamos en Catamarca con el doctor Pitavaro, me acuerdo, y cuando una vena safena tiene un segmento aplásico o una genesia, en alguna literatura, sobre todo francesa, se habla de vena safena epifacial, pero hay un trabajo del doctor Olivier Pigeo, sobre todo, que dice que esta denominación de safena epifacial es simplemente por una simplificación del lenguaje. Yo prefiero seguir usando lo que no está en la safena, no es safena. Bueno, finalmente, como conclusiones, el ECODOPER es un estudio que permite el análisis de la anatomía y hemodinámica del sistema venoso en forma completa, rápida y de modo incruento, en manos entrenadas, es un método seguro, económico y confiable y es un método que nos enseñó algo muy importante, a respetar las venas sanas. Muchas gracias. Bueno. Hola. Este funciona. Ahora a mí me toca la misión de comentar te felicito. Bueno, ya nos conocemos hace muchos años. Muchos. Conozco su trabajo. Excelente las imágenes, Emilio. Yo recibo muchos informes de él con una precisión, con unos detalles, o sea, con una información realmente muy valorable. Es un excelente ECODOPERista y realmente me llena de satisfacción ver todas las imágenes que hemos visto. Así que te felicito, Emilio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Allá, allá. Sí. Te felicito. Muchas gracias. No te conocía, pero nunca te había visto. Muchas gracias. Me gustó mucho la imagen y la iconografía. Te voy a hacer una pregunta que yo mismo me la hago cuando hago ECODOPER. Sí. ¿Cómo investigas las venas plantares? ¿Y en qué momento? Porque viste que no tienen válvulas. Sí, las investigo, no de rutina, cuando el paciente tiene dolor. Hace poco les cuento un caso, un paciente ya vestido en catarata, había caminado como 8 kilómetros con un zapato inadecuado, volvió con dolor de la planta del pie y una trombosis plantar. Con el paciente en decúbito, con la pina rotada y flexión externa, sigo las tibiales posteriores y para no perder la referencia anatómica, la sigo, no despego el nube del conductor y voy a las venas plantares. La pina plantar lateral es más grande, tiene mayor volumen que la plantar medial. Pero con compresión y con flujo coló se las ve bien con compresión y con... ¿Le haces alguna maniobra? No, simplemente con los dedos o con compresión manual. Y no hace falta el power energy, simplemente con el color normal del equipo. ¿Y la relación con la fascia, cómo es? Para verlas... Claro, están por encima de la fascia, son profundas. Son profundas, sí. La venda plantar lateral es la que mostré, es mucho más grande y tiene mayor... ¿Se la ve siempre abajo? Sí, se la ve perfectamente. Un poco de hábito, digamos, siguiendo las venas tibiales posteriores sin levantar el tránsito para no perder la referencia, se las encuentra bien. Genial, gracias. Gracias, doctor. Daniel. Bueno, les pongo las felicitaciones. Gracias, doctor. Y una sola cosa, porque a mí me pasa también cuando uno está haciendo el codopler, encuentra venas afena de bajo calibre, o de muy pequeño calibre, y con ese reflujo laminar. ¿Vos cómo lo considerás en ese caso el reflujo? Porque a veces el reflujo, más de un segundo, tres o cuatro segundos. Sí. ¿Vos lo considerás patológico? No, doctor, yo lo informo. El colega que manda el estudio decide qué hacemos con el paciente. Yo, personalmente, si el paciente no tiene clínica, sea C12-A, no le hago nada. Si es granita, le es escleroso. Y si tiene colateria de la safena, le hago una microesclerosis de la safena, pero la safena no la toco. Y le hago un seguimiento ecográfico. Con respecto al estadio protomórtico que hablaste, Emilio, es bastante frecuente ver en una válvula hostial o prehostial un torbellino en el seno valvular. ¿Tenés idea cómo continuó y si llegó alguna conclusión ese estudio? Porque en realidad vemos muchos pacientes que estarían en ese estadio y merecerían ser estudiados y ocupados mucho tiempo. No, Daniel, no. Porque yo te digo, yo a veces me tengo un buen trabajo y quizás la falta de respeto de mandar un mail a estos famosos colegas y Labrópol lo responde, hay gente que responde, hay gente que no responde. Yo le mandé un mail a esta gente, a Ignatiev, y no me respondió. Lo mismo que a NoCasey, que es el último trabajo de la neovascularización, le mandé un mail y no me contestó. Y lo mandé al blog de la SVU a la pregunta hace dos o tres días y no. Las imágenes me aparecen, pero no sé, cómo siguió, no. Sí, Sergio. Última pregunta porque vamos... Felicito, muchas gracias, doctor. Excelente. Muchas gracias. A mí todavía me cuesta esto de la safena interna dentro de la fascia, ¿no? O sea, nosotros vemos pacientes donde ves, la ves perfecta la safena, la palpás, la tocas, y eso todavía me cuesta, insisto, personalmente. Entonces quería saber por qué vos te inclinas tanto a decir que todo, entiendo que es la nomenclatura actual, lo entiendo complicante, pero fuiste vehemente con eso, quería saber tu justificación. Simplemente otro porque es lo que yo hago hace 25 años, 27 años, me acostumbré a definirla así, y la única bibliografía que he leído fue francesa en la que habla de safena epifacial. A mí no me gusta la denominación, y Oliver Pichot dijo, fue para científicar la terminología nada más. Yo te repito, y como vos decís, sigo aceptando que lo que está por fuera del compartimento de safeno para mí no es safeno, y como demostré, hipoplasia o aplasia por una tributaria que se continúa. Es muy frecuente la hipoplasia de la vena safena. Incluso cuando vos estudiás una vena safena accesoria anterior, y hay una safena interna hipoplásica, cumple un rol vicariente de la safena anterior, lo habrás visto, y vos lo seguís con un transductor, la vena safena anterior se incurva, y tiene el mismo papel que la safena interna. O sea, que yo prefiero llamarla safena, pero salvo a esa escuela francesa, no he visto que alguien le llame safena a lo que está afuera. Sí. Vamos a invitar a nuestro segundo orador, al doctor Marcelo Venecia. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Soy el doctor Marcelo Venecia, de San Miguel de Tucumán. Muchísimas gracias a la Comisión Directiva por este homenaje a nuestra querida amiga y colega Silvia Viviana, que todavía nos cuesta a nosotros hacernos la idea que no está. Voy a presentarles nuestra humilde experiencia sobre el tratamiento de malformaciones venosas realizada con esclerosis ecoguiada. Bueno, como dice ahí, pertenezco al sector de flebología del Servicio de Cirugía General del Hospital Padilla, tengo la bendición de trabajar con dos colegas damas excelentes, con la doctora Gris, la doctora Martínez, y el querido amigo Emilio de Yardén, que si bien no trabaja con nosotros en el hospital, siempre está bien predispuesto para realizarnos los ecodóplers de los pacientes estos complejos. Antes de presentar los casos clínicos, quería dar algunas semblanzas con respecto a las malformaciones vasculares. Si bien son benignas, se originan entre la cuarta y la décima vida, semana de vida intrauterina, hay una alteración difusa o localizada en el desarrollo embriológico del sistema vascular y están presentes desde el nacimiento, pero se evidencian después de meses o años. Tienen una incidencia del 1,5% de la población en general, predominan las malformaciones venosas en dos terceras partes, no distinguen raza ni sexo, son un amplio espectro de lesiones y pueden presentarse en cualquier parte del organismo. En 1982, Mulliken y Glowacki las clasificaron en dos grandes grupos, tumores y malformaciones vasculares. Los tumores, representados por los hemangiomas principalmente, que son los más frecuentes, son benignos, tienen una proliferación celular temprana, pero lo importante es que luego involucionan. Las malformaciones vasculares son canales vasculares displásicos con proliferación celular normal, crecen con el niño, pero no involucionan. Y según el canal afectado, serán arteriales, venosas, linfáticas, capilares o combinadas. En 1993, J. Con y colaboradores las clasificaron según la hemodinamia y el flujo, en alto flujo, las fístulas arteriovenosas y las malformaciones arteriovenosas. Y de bajo flujo, las malformaciones venosas, linfáticas y capilares. En 1996, la International Society for Study of Vascular Anomalies, ISBA, adopta esa clasificación de Mulliken y la va modificando cada dos años. En el 2014, las clasifican malformaciones vasculares simples y combinadas o asociadas con otras anomalías o síndrome, como el síndrome de Clippo, el Trenonet, Park-Weber, Cervel, Mafuchi, Proteus, etc. En cuanto a las malformaciones venosas per se, son un desarrollo anormal de la pared venosa con una alteración de la funcionalidad, lo que lleva a una dilatación progresiva y sumado al éstasis sanguíneo, produce trombosis, inflamación y dolor. Presentan ciclos de trombosis localizada y luego trombolisis. Los trombos se calcifican y forman los flebolitos. Y en cuanto a la presentación, van a ser a nivel cérvico-facial en un 50%, a nivel de los miembros en un 37% y en el tronco en un 15%. Clínicamente son tumoraciones blandas, azuladas, compresibles, no pulsátiles, son difusas o infiltrantes, pueden ser planas o levemente elevadas. Aumentan de tamaño con la posición del paciente, con maniobras de valsalva o en el llanto de los niños o lactantes. Esto es importante. Aumentan de tamaño con cirugías incompletas, con biopsias, con traumatismos e infecciones y empeoran en la pubertad con los ciclos menstruales. Por laboratorio presentan disminución de plaquetas, hipofibrinogenemia y un aumento del dímero D. Este aumento del dímero D va a ser más elevado cuanto más extensa sea la lesión. Como método diagnóstico, podemos solicitar desde una simple radiografía donde vamos a evaluar lesiones óseas, tanto líticas como los flebolitos, una ecografía de partes blandas donde veremos imágenes heterogéneas con ecogenicidad mixta, se pueden observar los flebolitos y también si es que la lesión infiltra el tejido celular subcutáneo, músculos, tendones, etc. Por ecodopler vamos a observar si estas lesiones presentan, no presentan flujo o tienen un flujo monofásico y a su vez si presentan vasos de alimentación. La resonancia magnética nuclear es un método ideal para evaluar la extensión y la relación de las malformaciones con respecto a los órganos y tejidos vecinos. Fundamentalmente se la utiliza para mujeres embarazadas y niños. Si a esto le sumamos la angioresonancia con fase arterial y venosa, podemos descartar tranquilamente las fístulas arteriovenosas. Otro método de contraste que se puede utilizar es la tomografía axial computada con reconstrucción 3D y lo mismo que la resonancia nos sirve para evaluar la localización, la extensión y la invasión de tejidos. Pero esta resulta más útil para evaluar la parte ósea. También se puede realizar una flebografía convencional o por punción, una linfografía y por supuesto el laboratorio donde vamos a solicitar análisis de rutina, recuento de plaquetas, dosaje de fibrinógeno y dímero D. En cuanto al tratamiento, obviamente es multidisciplinario, son difíciles de manejar y con respecto al tratamiento médico lo principal es si es la lesión se localiza a nivel de miembros es la elastocompresión a lo que podemos sumar de un venotónico o un linfoquinético. En las lesiones extensas, como siempre hay una tendencia a coagulación intravascular, se utiliza heparina de bajo peso molecular, también se ha publicado la utilización de metilpregnisolona a dosis de 30 miligramos kilo, tres dosis en días consecutivos. Si el paciente tiene una disminución de fibrinógeno importante, se hace administración del mismo. También leí que los pacientes con refractarios pueden utilizarse alfa-interferón, vincristina y ciclofofamida o beta-bloqueantes, de lo cual no tengo experiencia. La cirugía solo se la deja para la exéresis de malformaciones pequeñas. Cuando son lesiones extensas, aumenta el riesgo de daño irreparable de nervios y de sangrado masivo. También puede utilizarse láser, transdérmico endoluminal, radiofrecuencia, embolización, la escleroterapia con tetradecil sulfato, polidocanol o etanol y últimamente también se utiliza el cianocrilato. Acá voy a presentar dos casos que hemos tratado en el hospital. Uno es un paciente de 17 años. Una paciente acá se observa bien en la cara externa de la pierna tercio superior que consulta por esa tumoración no era dolorosa, no, más que nada, le molestaba lo estético a la paciente. Cuando estaban de cúbito la tumoración desaparecía, no se observaban varices accesorias ni presentaba frémitos ni soplos. En la radiografía simple podemos ver los flebolitos. No lo alcanzo a ver bien. En la ecografía de partes blandas es esta lesión con hipergenicidad mixta, con un tabique. El ecodoper solamente nos avisaba que no había ausencia de fístula arteriovenosa y que no había trayectos varicosos o sistema insuficiencia del sistema venoso profundo superficial. La angioresonancia donde podemos ver bien la lesión y su extensión. acá en un corte transversal que es lo que más se notaba clínicamente y procedimos a realizarle esclerosis con polidocanol al 4% ecoguiada. El resultado fue este, una oclusión parcial de la lesión. a los 30 días vemos lo mismo hay una oclusión parcial de la lesión pero por esto por la presencia de estos tabiques si bien había una reducción de la malformación y del volumen clínicamente la paciente estaba muy conforme le realizamos una segunda sesión donde ya logramos una oclusión completa de la de la lesión de la malformación este es el control este otro caso es una paciente de 53 años que tenía la malformación en el dorso y en la planta del pie que ya había sido operada por los traumatólogos ahí se ven las cicatrices a esta paciente también descartamos que tenga fístula arteriovenosa vemos los flebolitos le hicimos una flebografía por punción al acecho ahí se ve que es solo plantar la resonancia nos muestra mucho más detalle con la extensión a nivel plantar y algo a nivel dorsal y a esta paciente la tratamos con FOAM al 1% vemos la mejoría ahí está el antes el después el antes el después obviamente que vuelve a la consulta cada cada tanto cada meses si aparece algo se la vuelve a tratar con respecto a las malformaciones combinadas también voy a presentar un síndrome de clipe de trenoné en 1900 Maurice Crippell y Paul Trenoné describieron la asociación de una malformación capilar linfática venosa con hipertrofia esquelética y aumento de tejidos blandos de uno más miembros la malformación capilar es una mancha única o múltiple en vino de oporto y en el 95% de los casos afecta a un miembro inferior y en un 10% además abarca el tronco hemicorporal siempre tienen afectación linfática y si hay malformaciones en manos o pies como macro micro dactilia sin dactilia etcétera van unidas con alteraciones del sistema venoso profundo ya sea aplasia hipoplasia o duplicaciones tienen estos pacientes presencia de varices en la cara externa del muslo y de la pierna que están originadas en una vena embrionaria lateral persistente son venas de gran diámetro con mucha presión venosa porque carecen de válvulas en toda su longitud y generalmente terminan en la vena femoral profunda o la vena ilíaca interna la presencia de dimetría del miembro afectado con hipertrofia se observa en un 66% de los casos en los pacientes con malformación extensa en los miembros presentan también afectación muscular compromiso articular de codo o rodilla y alteraciones óseas con cambios líticos que llevan a fracturas patológicas obviamente está presente siempre la coagulación intravascular localizada o generalizada y se ha observado en varios estudios la presencia de trombosis de 20 a 45% o de TEP de un 4 a 25% este es un paciente que pueden observar la dimetría la mayor longitud del miembro la mancha de oporto la presencia de varices no sé si se nota bien en la cara externa acá vemos la dimetría en el pie glúteo la presencia de la mancha hasta abajo hasta el pie acá se observa bien el agrandamiento del piecito las varices este paciente ya había sido tratado dos veces por el traumatólogo en el laboratorio era un análisis normal un perfil trombofílico negativo un dímero de normal y un fibrinógeno aceptable o mayor a 0,1 gramos ya el traumatólogo bueno acá podemos observar hay una longitud mayor del fémur como de la tibia del peronés de 2 centímetros con respecto al miembro contralateral este paciente ya había sido tratado por el traumatólogo que le hizo la epifisiodesis la resonancia magnética con angioresonancia nos permite observar todo este trayecto estos trayectos varicosos en cara externa de muslo o ecopoplitio acá se lo observa mejor y cara externa de la pierna el ecodopter nos muestra una vena femoral desdoblada en un corto trayecto una vena safena mayor sin patología una anterior con tributarias una vena safena menor dilatada tortuosa a nivel de la fosa poplitea insuficiente en su tercio proximal y una perforante postero externa glútea 23 centímetros por encima del pliegue popliteo con gruesos trayectos en muslo y pierna y presencia de importantes ectasias linfáticas bilaterales lo que hicimos de tratamiento fue una esclerosis ecoguiada de la vena safena parva en una primera sesión con foan de polidocanol al 2% a los 15 días la esclerosis ecoguiada de la perforante glútea también con polidocanol al 2% en la tercera sesión ya hicimos la esclerosis de confoan de polidocalón al 1% en trayecto varicoso de cara externa de muslo y pierna este es el resultado quedan algunas venitas todavía para tratar después con esclerosis en consultorio externo el paciente está muy conforme aparte de un chico que tiene bastante trauma ya por su patología y no quiere más agresiones como discusión podemos decir que la frecuencia de las malformaciones vasculares están alrededor del 0.3 al 0.5% de la población de las formaciones vasculares las más frecuentes son las venosas en un 50% de total generalmente son subdiagnosticadas y la elección terapéutica depende de la localización de la extensión magnitud y compromiso de estructura vecina la escleroterapia con FOAM es ambulatoria económica tolerable repetible y se la puede realizar con polidocanol tetradecil sulfato o etanol al 96 o 98% que es lo que se usa mayormente en Europa también podemos aclarar que la esclerosis ecoguiada con FOAM es la técnica de elección en las malformaciones venosas de bajo flujo debido a su fácil manejo y a que el FOAM es visible por ecografía nos permite compartimentar y desconectar la malformación venosa y las sesiones se espacian entre 2 a 4 semanas también pueden realizarse tratamientos con embolización con coils o esponja de gelatina la cirugía como dije es de alta morbilidad y porcentaje de residiva también se las trata con láser radiofrecuencia o cianocrilato endoluminal con el que no tengo experiencia conclusión este tipo de patología debe realizarse un diagnóstico acertado el manejo es multidisciplinario porque son bastante complejas y el tratamiento depende de la capacitación del profesional y del arsenal terapéutico disponible en este caso es un hospital público así que no tenemos mayores bueno muchas gracias muchas gracias doctor Marcelo Venecia felicitarlo por la presentación y si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún aporte de este trabajo los felicito por la presentación doctor en ningún caso hacen arteriografía para descartar fístulas arteriovenosas en el hospital no tenemos la posibilidad de hacer recién hace muy poquito se incorporó un servicio de hemodinamia pero como nos hacen con gadolinio la resonancia magnética si no generalmente en ese paso y con el ecodopler ya descartamos que tengan presencia de fístulas si bien es cierto que en el caso de las combinadas como el clipe o el parsweber siempre hay presencia de fístula arteriovenosa en este pacientito no lo tenía pero las micro fístulas también las descartan con ecodopler generalmente con la angioresonancia por la clínica y la angioresonancia alguna otra pregunta bueno ahí por favor la diapositiva que dice el doctor Lesny por favor bueno casualmente quiero presentarles un caso que para desgracia de mi es mi nuera que empezó con dolor en la rodilla entonces le hicieron una resonancia y aparece una imagen vascular el traumatólogo ya la quería operar pero resulta que esa imagen vascular está íntimamente ligada al cornete externo permíteme de la rótula el cornete que sostiene la rótula entonces si lesionan esto va a tirar este y se va a luxar la rótula entonces lo que me lo que me dijo por supuesto otro traumatólogo no dejes que la toquen porque le van a lesionar esto hace de rienda entonces si le lesionan esta rienda la rótula esto va a traccionar y va a tener una luxación permanente de la rótula a ver la otra imagen porque ahí ahora aparece un ecodócter ah no este es un informe la relación al sector anterior lateral interna rodilla de centro al sector anterior del cóndulo interno se observa imágenes hiperintensas en la secuencia de configuración serpiginosa de aspecto vascular hallazgo valorar en contexto clínico antecedente lo único que tiene dolor cuando está mucho tiempo parada o camina mucho si no no tiene síntomas el ligamento cruzado anterior o sea todo el resto de la rodilla está bien yo viendo esto pedí un ecodopler la otra imagen por favor y aquí ven ustedes esta es la imagen de lo que es la zona interna de la rodilla a ver la otra imagen por favor no la anterior no esa es la última la que sigue no me estás pasando me estás salteando la siguiente bueno esta imagen ven ustedes acá la ven es como si fuera una perforante que está alimentando a ese conglomerado venoso ahora dan pasame la siguiente donde está el informe del bueno desgraciadamente ahí está en el celular subcutáneo de cara interna en el régimen patelar izquierda se evidencia múltiples imágenes tubulares de trayecto tortoso las cuales muestran flujo de característica venosa las cuales impresiona en comunicar con perforantes de cara interna de la región patelar entonces les pregunto a ustedes que lo que aconsejan hacer Daniel bueno si efectivamente si efectivamente es venosa es venosa me parece que no hay ningún problema en esclerosarla en la parte superficial no buscar la perforante creo yo pero si fuera arterial y requiriera ante el riesgo de trombosis distal una cirugía tampoco hay problema con la rótula porque de hecho en fracturas con minuta se hace patelectomía y no pasa nada con la articulación así que de ser venosa una escleroterapia una escleroterapia coguiada alguna otra opinión al respecto si es si si cabiera la posibilidad de una cirugía porque se va a lesionar el ligamento de la rótula si eso estaría por fuera del ligamento no es que no casualmente teóricamente está muy 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 adosado al ligamento teóricamente yo te digo lo que me dicen los imaginólogos pero tendría que o sea las venas tendrían que perforar el ligamento para para que cuando uno haga una cirugía de ese paquete vascular se lesione el ligamento yo no tengo absolutamente ninguna experiencia en ese tema entonces cuando el traumatólogo dice cuidado porque uno dice que la quería operar pero además un traumatólogo no un flebólogo un traumatólogo la quería operar el otro traumatólogo dice cuidado de todos modos yo intentaría con el FOA yo también pienso que lo menos agresivo yo también he pensado en una esclerosis ecoguiada pero por eso ya que venía para acá digo bueno voy a tratar de pedir opinión adelante segura después le pedimos que la pase lo único que querría que aclararas es este la señal que se ve de arteria eso de arteria no es de arteria el Doppler S mostró un espectro de arterias y un espectro de venas no 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 tiene el informe dice clarito que no tiene nada arterial pero viste que mostraron una si pero no no tiene fístula arteria venosa todo flujo venoso un FOA ecoguiado yo creo que también no 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 pero este eminentemente flujo venoso perfecto bueno vamos a invitar a nuestro tercer orador el doctor Pablo jorra jorra tula adelante pablo bueno muchas gracias por la invitación ya medio cansados bueno ya han hablado de viviana yo simplemente quería recordarla parece increíble que tengamos que estar recordando la viviana pero quiero contarle que ella era una excelente flebóloga pero sobre todas sobre todas las cosas era una gran mujer y una excelente mamá así que nosotros en la sociedad la vamos a estañar permanentemente bueno gracias a el hecho de trabajar en el hospital y el al haber hecho también en mi clínica un espacio para curación de úlcera tenemos creo yo una importante estadística y eso nos ha llevado a desarrollar una forma de trabajo que es lo más o menos lo que vengo a contar aquí vemos úlceras distintas esta es una úlcera venosa y esta es un paciente del doctor Lenick que tenía una ericipela ampolloso necrótica y terminó con semejante úlcera cerrada obviamente con un injerto con el advenimiento de todos los sistemas nuevos de cicatrización uno pensaría que está todo resuelto y los que curamos úlcera con frecuencia sabemos que no es así y voy a tratar de explicar por qué fíjense aquí tienen úlceras de distinta etiología esta es una úlcera venosa otra úlcera venosa esto es una úlcera en un paciente con una malformación linfática con un tumor linfático de muslo esta es la úlcera pos ericipela que habíamos visto esta es una úlcera reumática otra úlcera está ya sin insuficiencia troncular esto es una perforante debajo de esa úlcera esto es una lesión por frío en un en un indigente que durmió en la calle en pleno invierno es una lesión por frío esto es un pioderma gangrenoso esto es una úlcera arterial otra úlcera venosa una úlcera venosa fíjense en el estado que nos llega esto es una vasculitis esto es una úlcera también vasculítica fíjense acá hay una úlcera en donde hay un goteo linfático esto y esto son úlceras en un paciente leproso esto es otra vasculitis fíjense acá también estas son úlceras en un paciente con un linfedema crónico bastante importante pie diabético estos son úlceras de un paciente leismaniásico y aparentemente si yo tuviera una sola estos métodos de curación lo podría aplicar a todos esos pacientes indistintamente y no es así la verdadera verdad es que no es así cuando me toca dar una clase en la facultad un poco como para que tengan idea a los chicos yo presento este gráfico fíjense si hay hipoxia tisular y fibrosis en todos estos casos pero la causa es diferente puede haber una arteriopatía puede haber una vasculitis puede haber una microangiopatía una neuropatía por hipertensión venosa la fisiopatología diferente por lo tanto para nosotros si la fisiopatología es diferente el tratamiento es distinto este esquema es otro esquema que nosotros utilizamos la úlcera que es esta lesión generalmente asienta sobre un tejido que la rodea que tiene diferentes grados de alteración y ese tejido está en una pierna que también puede tener patología por ejemplo una arteriopatía o una insuficiencia venosa y esa pierna tiene la mala costumbre de estar adosada a un ser humano que tiene generalmente múltiples patologías fíjense puede haber cáncer hipertensión arterial obesidad diabetes depresión hipercolesterolemia enfermedad del colágeno enfermedad de autoinmune enfermedad psíquica sociopatía anemia anemia yo hay veces que no entiendo ciertos casos en que pretenden que granule y que sea rojo frutilla el tejido pero si tiene dos glóbulos rojos y además están peleados entre sí entonces imposible que haga un tejido granitabaquismo nosotros todas estas enfermedades concomitantes primero antes que tratar el paciente vemos que el clínico vaya corrigiendo todas estas cosas lo que la experiencia nos muestra es que estos pacientes son pacientes que siempre tuvieron un motivo real para postergarse el número de hijos en la mayoría de estos pacientes es bastante importante y el nivel socioeconómico es bastante bajo otro dato estadístico que tenemos es que la mayoría consultaron con un médico y que ese médico lo llevó a la cronicidad de esta búlcera y lo que es peor la mayoría de estos pacientes tienen más o menos tres o cuatro consultas con un flebólogo con un especialista y a pesar de eso llegan en estas condiciones así que lo primero que yo pretendo saber cuando voy a tratar una búlcera es qué patología le da origen si es arterial si es venosa si es vasculítica o cuál es su origen y cuál es el estado general del paciente repito lo más frecuente son los pacientes diabéticos descompensados y el paciente que tiene una anemia por su búlcera por lo tanto si yo no corrijo eso es mucho más difícil llegar a la curación de la lesión entonces para nosotros no da lo mismo que la búlcera sea arterial vasculítica o venosa empezamos nuestro trabajo con una correcta historia clínica un ecodopler arterial y un ecodopler venoso a todos los pacientes la biopsia ¿por qué? porque hay lesiones como la vasculitis o como las parasitosis o como las neoplasias que pueden ser diagnosticadas mediante una biopsia de tejido y el laboratorio para definir el origen y definir en la primera etapa un tratamiento etiológico fíjense todo lo que podemos nosotros solicitar en un análisis por supuesto cuando vemos una úlcera venosa está clínicamente venosa yo no pido todo esto pero si es importante a veces diagnosticar para vasculitis para artritis generalmente hay pacientes que son que la causa es eso y nosotros la tratamos como una úlcera y la definición de úlcera no es así tengo que ver la causa tomando el trabajo de ver la causa cuando uno trata la causa ya tiene la mitad de la batalla ganada fíjense otro paso es el diagnóstico de infección y al respecto nosotros hemos visto esto el borde pintado como con felpa roja es el lugar donde uno toma la biopsia para hacer el cultivo nosotros tomamos la biopsia no hace falta que el resto del tejido periulceroso esté rojo y caliente con esta lesión ya hay gérmenes que están abriendo la úlcera fíjense otra úlcera tiene el mismo signo otra úlcera con el mismo signo yo cuando estoy curando viene bien el paciente y de repente me aparece esta este borde pintado como con una felpa seguro está agrandándose la úlcera y hay un gérmen ahí por supuesto que en el caso ya de la úlcera venosa nosotros creemos que el tratamiento de la causa de entrada nos acorta mucho la evolución de la búlcera por supuesto que hemos visto también que muchas de las búlceras son a consecuencia de insuficiencias afenas o perforantes obviamente vemos los distintos métodos que uno podría aplicar para el tratamiento de ese eje que está insuficiente en lo personal hemos ido rotando de la cirugía a la escleroterapia fíjense este es un paciente que tenía una insuficiencia afena externa si uno lo ve clínicamente y no le hace un ecodoplen uno piensa que esto es una insuficiencia venosa profunda post trombótica y no es así no hay ninguna trombosis este paciente es una insuficiencia venosa safena externa cura con espontáneamente casi con la ecoescleroterapia de la safena externa este es otro paciente y fíjense esto es el ingreso estamos tratando la varice colateral también hacemos el tronco y miren a los 7 días el color en este otro paciente y este paciente obviamente a los 15 días ya estaba con ese tejido de granulación franco fíjense ahí el crecimiento de piel lo mismo acá a los 7 días después de un tratamiento de safena con ecoescleroterapia además la ecoescleroterapia disminuye por lo menos un centímetro a la semana el diámetro de la pantorrilla y además el tejido que era francamente duro se vuelve podemos realizar pliegue o sea se ablanda menos fibrosis menos rinforragia menos dolor disminuye mucho el dolor y mejor tejido de granulación cuando hablamos de debridamiento nosotros preferimos el debridamiento quirúrgico porque se puede hacer con anestesia local en el consultorio tópica y porque es mucho más rápido que los otros tipos de debridamiento y uno puede ser muy selectivo con la punta del bisturio 11 sacar el tejido que no sirve ese punto me parece muy importante porque lo que hemos visto que cuando y curamos nosotros una vez cada 7 días o cada 4 días a lo sumo porque hemos visto que todos los tipos de curaciones cuando pasan arriba de la búlcera el elemento que sea no solamente están sacando el tejido malo están sacando el tejido que está creciendo entonces obvio la búlcera no cierra y esta tarea la hacemos cuando hace falta las primeras veces que curamos el paciente con minuciosidad con el bisturio 11 ¿de acuerdo? control del exudado siguiendo las normativas internacionales control del exudado yo estoy muy de acuerdo con la cura húmeda lo que no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con la cura inundada este paciente fíjense lo primero que hay que tratar es la salida de esta esta linforragia permanente hay veces como en esta búlcera lo vemos al vaso que está dando la linforragia y hemos practicado escleroterapia con muy buen muy buen resultado esto volvió cerrado entonces cura húmeda no significa cura inundada este es un paciente que no llega en estas condiciones con este tipo de curación esto es algodón arriba un pañal obviamente que primero lo que hay que tratar es el control de la salida del líquido linfático nosotros para eso utilizamos diosmina y esperidina altas dosis denaje linfático manual preso terapia y el vendaje multicapa para nosotros es fundamental en todos los pacientes fíjense en esto es una simil venda de una hecha con cumarina y óxido de zinc que hemos aprendido de los más grandes esto está hecho con plasticola en agua caliente exprimida la venda de gases tiene un resultado espectacular a nivel de la granulación del tejido pero sobre todo en la disminución del edema y en la disminución de la linforragia y por supuesto lo completamos con un vendaje multicapa este es otro como dice el doctor Succi otro ítem importante el control del dolor fíjense en esta paciente cuando uno controla el dolor miren el rostro de esta paciente miren después del tratamiento esto en el hospital nosotros tenemos gente especializada en dolor bueno tramador y pregabalina son las drogas que más frecuentemente usan pero es fundamental que el paciente le calme el dolor un hecho que calma el dolor es lo que hablamos antes el control del exudado el exudado cuando es linfa aumenta el dolor de los pacientes tratamiento fisiátrico cuando podemos lo utilizamos ultrasonido magnetoterapia electroestimulación etcétera bueno la gama de productos que hay para la curación de heridas ustedes lo saben es muy extensa nosotros cada día cuando hacemos el control o el tratamiento etiológico de la patología que estamos tratando cada día usamos más vaselina porque es barato con un resultado que es sorprendente por supuesto que hemos utilizado arginato membrana hidrocolóide esto es otro como tenemos muchas úlceras circunferenciales grandes esto es algo que nos ayudó muy mucho el uso de la cicatrización asistida por vacío porque nos permite una granulación bastante rápida y un control del dolor además lo podemos hacer ambulatorio existen aparatos muy sencillos que se pueden usar bueno también está la posibilidad de usar el aparato original eso en nuestro medio bastante bastante complicado por la cuestión del costo este es otro otro ítem que también usamos la inyección de suero enriquecido en plaqueta que nos gusta para cerrar úlceras pequeñas y nos gusta sobre los injertos y bueno cuando uno tiene esto que es lo ideal lograr un tejido de granulación adecuado bueno ahí puede decidir qué camino sigue en lo personal cuando es una úlcera chica esperamos que eso cierre cura húmedas pero cuando tenemos este tipo de úlcera gigante nosotros preferimos el injerto porque este tejido de granulación a veces dura muy poco es una oportunidad y esa oportunidad nosotros la aprovechamos haciendo todo este tipo de injerto o injerto en estampilla esto es con un expansor tisular con muy buen resultado también pero siempre preferimos este tipo de lesión porque entre estampilla y estampilla la úlcera venosa puede seguir secretando y entonces no lo levanta el injerto que si yo pusiera un tejido una piel íntegra se ampollaría y fracasaría el injerto eso más el vendaje multicapa nos lleva a tener bastantes úlceras gigantes como esta cerrada el protocolo diagnóstico para concluir nosotros hacemos historia clínica evaluación del estado general de pacientes evaluación del estado psíquico esto me olvidé decir hay un importante trabajo de psicólogos con nosotros y el diagnóstico hacer el diagnóstico etiológico de la úlcera y el diagnóstico de infección y el protocolo de tratamiento siempre comenzamos con la causa si es una úlcera vasculística utilizamos corticoide lo mismo que en el pioderma gangrenoso si es una úlcera arterial trabajan los cirujanos arteriales con vaipa o con estén en fin y vasodilatadores en fin depende de la alteración en las úlceras que hemos visto por la ismaniasi que es tratamiento específico lepra tratamiento específico corrección de las alteraciones concomitantes diabetólogo anemia en fin apoyo psicológico tratamiento de la infección según el antibiograma debidamiento tratamiento del exudado tratamiento del lecho para la granulación si es espontáneo o injerto y la posterior rehabilitación porque si no hacemos la rehabilitación la úlcera es residiva muy bien muchas gracias muchas gracias doctor Pablo un pequeño aporte un complemento sobre lo que vos ya dijiste Pablo el estado anímico del paciente es uno de los factores más importantes para la cura o no cura del paciente ya que todos hemos visto pacientes hemos visto pacientes con úlceras muy pequeñas que en teoría tenían que cicatrizar en un mes o dos meses pero se trata de pacientes depresivos y la úlcera no cicatriza no granula entonces es un tema importante como ya lo habías dicho bueno yo como ex jefe jubilado del servicio de flebología puedo dar fe realmente de la tenacidad del equipo de Pablo el doctor Alavarse y la doctora Medina que no está la dedicación que le daban realmente porque es una cosa es el enfermo hospitalario y otra cosa el enfermo de la práctica privada desgraciadamente el enfermo hospitalario llega en muy malas condiciones generalmente hasta abandonado por la familia así que si no es el empeño que ponen los médicos del servicio de estos enfermos no evolucionan favorablemente así que yo solamente puedo decir y elogiar la labor de los que han sido mis colaboradores en especial Pablo que realmente le dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo a este tipo de patologías alguna pregunta por favor si adelante Diego felicitaciones Pablo por la presentación de los casos te quería preguntar yo también hago bastante cicatrización ¿cómo te manejas con los pacientes con la falta de adherencia al tratamiento? muchos pacientes o tenemos fracasos con pacientes y pacientes vos le hacés el vendaje y resulta que vos le dijiste se deje el vendaje 7 días y te dijo no a la noche ya me dolía y son pacientes que tenemos fracasos porque el paciente no se adhiere a las medidas terapéuticas que nosotros le damos pacientes que no tienen adherencia vamos a tener todo y siempre pero yo creo que tiene que ver con el correcto diagnóstico inicial si por ejemplo yo le aplico un vendaje multicapa bien apretado a una vasculitis al otro día me va a tirar la venda por la cabeza entonces los pasos que se tienen que ir dando yo personalmente siempre trato de ser lo más adherirme lo más posible a la causa de la úlcera al paciente y como primera medida yo te diría calmale el dolor calmale la linfogénia y ese paciente lo tiene ganado y he visto que con más frecuencia desde que manejo el tema de ecoescleroterapia que en las búlceras venosas vos haces una ecoescleroterapia de entrada te cambia el mundo del enfermo te cambia el mundo del enfermo y otro paciente no tiene dolor no tiene edema no tiene linfogénia entonces tenemos que yo creo que las veces que fracasamos porque no tenemos un correcto diagnóstico y creemos que todas son iguales y no son todas iguales es importante tomarse el tiempo para hacer un diagnóstico correcto Daniel un punto de acuerdo total es la placa que presentaste que todos estos pacientes vienen ya tratados y vistos por médicos una cosa que es bastante alarmante si se quiere o que demuestra la complejidad de la situación de las heridas a mi me parece que con respecto a lo que decía recién de la escleroterapia las heridas una cosa es la herida aguda y otra cosa es la herida crónica la herida aguda si es de origen venoso como vos decís es un tratamiento bastante rápido y elemental y sencillo el problema es que en las crónicas la úlcera es un proceso muy dinámico activo y vivo entonces en las crónicas siempre termina mezclándose la patología a nivel de la piel a nivel microvascular porque aunque sea de origen venoso puro la insuficiencia linfática está presente y la insuficiencia arterial se hace presente por hipoxia porque el edema nos deja que haya perfusión entonces eso es lo más complejo la crónica la aguda ya sea arterial o venosa el diagnóstico más o menos lo sacamos el tema es conseguir acuerdo que pasa con las crónicas a nivel microvascular hay que hacer polifarmacia hay que ir cambiando todas las semanas probablemente hay que cambiar y lograr eso es lo que se encuentra ahora con el estudio de las heridas que no hay una sola postura están los hidrogeres para una misma herida se usan cuatro o cinco cosas como vos mostrate distintas entonces creo que el diagnóstico inicial es fácil el diagnóstico tardío difícil y es ahí donde se cae en la polifarmacia me parece por eso por eso yo no uso este soy bastante reticente a usar el vendaje elástico porque yo tengo la creencia de que si bien hay estudios acerca de que no comprime profundamente yo creo que a nivel de la microcirculación si anula digamos la circulación la escasa circulación arterial que tiene es una empírico una cosa y la segunda cosa a mi me parece que el vendaje que hacemos nosotros no es tan agresivo si la úlcera fuese arterial pero si me permite terminar con el tema de la linfoyagia que es lo que me parece que hace que causa mucho dolor por supuesto que sigo insistiendo el diagnóstico etiológico es muy importante un pequeño aporte más me parece que la movilidad del pie de la pierna es fundamental en estos casos los pacientes que no quieren movilizar o que no entienden que movilizando el pie y la pierna van a mejorar yo creo que el vendaje elástico yo también lo pienso eso pero a todos a todos los pacientes le insisto mucho con el movimiento del pie si tiene el vendaje elástico pero mueve el pie es una cosa definitoria para la progresión de la búlcera la clínica el tema del movimiento es una parte de la sesión de la curación o sea el tratamiento de la movilidad del pie es una parte de una persona que se dedica a eso es muy importante no lo he puesto porque era muy largo pero sí absolutamente última pregunta doctor quería preguntarle ¿mandan a alguno de estos pacientes alguna vez para llegar a un diagnóstico etiológico? porque si no los pacientes realmente generalmente se suelen cansar uno lo manda al diabetólogo al especialista en vascular a todos los especialistas que hay que mandarlo generalmente se pierden estos pacientes porque los turnos son muy prolongados y se cansan no sería bueno internarlos una semana diez días para que pudiera llegarse aproximarse a un diagnóstico etiológico y después seguirse por consultorio externo no sé si usted lo hace nosotros tenemos úlcera tan grande pero tan grande que no hay otra manera de tratarla que estando internado y cuando uno piensa en internar pacientes todo lo que hacemos en el hospital no lo podemos hacer en una clínica privada una internación así no se puede hacer en una clínica privada en el hospital si internamos a algunos pacientes si, algunos tratamos de no porque generalmente de no internarlos porque generalmente son pacientes añosos con dificultades económicas de traslado de las familias y demás entonces mientras podemos tratarlo ambulatorios yo prefiero que sea ambulatorio bueno última pregunta Carlos y terminamos la pregunta que hiciste de los pacientes que están internados o no como médico de historia hospitalaria te puedo decir paciente que internás mejora en este caso la anemia y el estado nutricional y tiene gran riesgo de las sobreinfecciones intrahospitalarias entonces tenés que jugar con esa balanza qué cosas haces y qué cosas no haces pero te felicito además la charla me encantó chau bueno muchas gracias bueno por último por último de mi parte agradecer la presencia de todos ustedes e invitarlos a ver si tenemos el flyer allí invitarlos a nuestra jornada flebológica tucumana para el 2 de noviembre San Miguel de Tucumán en el Hotel Hilton con el auspicio de Zafil están todos invitados Daniel Honorati va levante la mano y varios de los que estamos acá están todos invitados 2 de noviembre San Miguel de Tucumán Hotel Hilton muchas gracias gracias